A mi me besa quien yo quiera, a mi me tonta quien yo quiera No importa que me prometas la luna o que tu venga disfrazado de maluja A mi me besa quien yo quiera, a mi me tonta quien yo quiera No importa que me prometas la luna o que tu venga disfrazado de maluja Yo no tengo perro ni gato, yo no doy explicaciones, yo me voy pa' donde quiera Yo soy soltera, yo no tengo perro ni gato, yo no doy explicaciones, yo me voy pa' donde quiera Yo soy soltera Yo soy soltera Yo soy soltera Yo soy soltera Gracias.